Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Adoración no tiene que ver con música, adoración aparece por primera vez, o un derivado de la palabra adoración aparece por primera vez en la Biblia. En Génesis capítulo 22 versículo 5, acompáñenme ahí, Génesis capítulo 22 versículo 5. Yo quiero hacer esta introducción, quiero predicar esta palabra y creo que el Señor nos va a incentivar, a entusiasmar, a impulsar, a alabarlo y a adorarlo. Y vamos a hacer una práctica esta misma noche, con los que están acá o los que están prendidos a la transmisión. Vamos a practicar hoy mismo lo que es adoración, ¿qué le parece? Ahora Génesis capítulo 2 versículo 5, encontramos a Abraham obedeciendo a Dios con respecto a lo que le pidió Dios. ¿Qué le pidió Dios? Quiero que sacrifiques a tu único hijo Isaac. Y caminó un camino de tres días por el desierto y en el versículo 5 del capítulo 22, Él llegó al monte indicado y habla a sus siervos y les dice, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Fíjese, ¿qué es lo que dijo Abraham? Subiremos al monte, quédense acá ustedes, junto con mi hijo vamos a subir y vamos a adorar. Pero Abraham no estaba pensando en que se llene tu casa, no. Abraham no estaba pensando en santo, tú eres santo. No estaba pensando en eso cuando él pensó en subir a adorar. Abraham cuando dijo, voy a subir y voy a adorar, estaba pensando en que una daga iba a traspasar el cuello de su hijo. Fíjese la diferencia abismal, ¿no? No tengo ganas de adorar hoy, ¿verdad? Y Abraham tenía que sacrificar a su hijo obedeciendo a Dios porque Dios se lo pidió. Después vemos que eso no terminó así. Pero vemos acá la esencia de la palabra adoración. Es muerte. Es obediencia. Es la actitud reverente de un corazón. El libro de Romanos dice que Abraham tenía una fe tan profunda que él iba a sacrificar a su hijo. Vemos en la Biblia que un ángel lo frenó. Pero la palabra dice en Romanos que tenía tanta fe y creía tanto en Dios que él iba a sacrificar a su hijo y Dios lo iba a levantar de entre los muertos. Porque Dios le había prometido a Isaac. Esa era la fe de Abraham. Pero Abraham lo iba a hacer. Y está puesto acá en la Biblia la evidencia de que lo iba a hacer porque Dios tuvo que enviar un ángel para frenarlo. El tipo estaba decidido a adorar, a ser obediente. ¿Cuántos acá adoran? ¿Será que estamos adorando de verdad como Dios quiere? Adoración tiene que ver con muerte, no con música. La música es un móvil, no el fin. Los talentos y los dones son un medio por donde Dios mima a su pueblo. Lo reconforta, lo sacia. La medicina, los dones o talentos para hacer dinero pueden ser un medio para expresar a Dios adoración. Dando a los necesitados, sanando a los enfermos. Aportando para el reino de los cielos. Hay muchos talentos, hay muchos dones. Pero son un medio, no un fin. Nosotros cuando cantamos acá, cuando hacemos este tiempo de alabanza, no es para un relleno. No es porque el pastor llega tarde y bueno, tenemos que tocar y estamos pescando ahí con Cristina, con los ujeres y los ujeres de atrás. Una canción más, ¿verdad? Porque nos llega el pastor y hay que hacer tiempo. Bueno, cantemos más, ¿verdad? Y José ahí no sabe qué tema más tocar porque el pastor no llega. No es eso. De hecho, los pastores están acá presentes. Están adorando. Entre culto y culto se van a tomar un aliento. Son cuatro cultos. Si por ahí usted no lo ve al pastor Emilio, pastor Adolfo, a quien le toque predicar en el segundo culto del domingo, usted sepa que acabó de predicar, de ministrar, de orar por la gente y se fue a tomar un respiro, a tomar un café para volver y volver a predicar y a ministrar y quedarse hasta el final orando. Es un trabajo muy, muy pesado y con mucha presión lo que los ministros de Dios hacen cada fin de semana. Ahora, no es un relleno. Esto es un medio. Es un móvil por el cual nos conectamos y adoramos a Dios. ¿No le pasó a alguno que llegó a la iglesia, acá, al culto, y no tenías ganas de alabar, no tenías ganas de adorar y de repente en la segunda, tercera canción algo te pasa, te toca la letra y se escapa una lágrima ahí o de repente el mal ánimo, el pirebaí que tenía se comienza a ir. ¿Alguien le pasó eso? Bueno, muy bien, porque es un móvil. Pero la finalidad es que tengas un encuentro, que tu alma se renueve en la presencia del Señor. Pero es un medio, no un fin. Tiene que ver con la actitud del corazón. Hay mucha tela por tejer acerca de este punto. Y vamos a ir escuchando mucho acerca de la adoración, acerca de la alabanza, porque esto provocará un mismo sentir unidad en el cuerpo de Cristo, más específicamente en nuestra iglesia local y veremos la gloria de Dios. Ahora, mientras yo estaba meditando y le preguntaba, el Señor oraba ahí en casa, le decía al Señor, ¿qué voy a hablar? Porque hay mucho para hablar. Hay muchos conceptos, adoraciones, algo muy profundo. No podemos así nomás enseñar cualquier cosa. ¿Qué es lo que querés? Y me vinieron a través de la palabra de Dios mientras leía tres columnas que quiero mencionar en esta noche acerca de la adoración. Número uno, adorar es ser gratos. Número dos, adorar es ser obedientes. Y número tres, adorar es ser extraordinarios. Lo voy a decir de vuelta. Adorar es ser gratos, ser obedientes y ser extraordinarios. Vamos al primer punto. Gratitud, ser gratos. La materia prima de la adoración es la gratitud. Lo voy a decir otra vez. La materia prima de la adoración es la gratitud. Si no hay gratitud, no podrá haber adoración. Y no hablo de música. Hablo de tu vida. Hablo de mi vida. De nuestro corazón delante del Señor. Si no hay gratitud, no hay adoración. La gratitud va sobre dos rieles. Llamados honra y humildad. Honra para darle la gloria a Dios como se merece y sin reservas. Él es digno de suprema alabanza. No importa como vos estés. No importa lo que te ocurrió. Dios sigue siendo digno de suprema alabanza. No tengo ganas. No importa. Él es digno. Tenés que alabarlo con todas tus fuerzas. Tenés que ser grato. Tenés que honrar el nombre de Dios. No tengo ganas de levantarme. Estoy medio depre. Tenés que levantarte para honrar el nombre de Dios y trabajar. Dos rieles. Gratitud sobre dos rieles. Honra y humildad. Y humildad para reconocer que todo fue provocado por Él y para Él. Y nada logré por mi fuerza. Nada. En todas las culturas hay un protocolo para presentarnos a los demás. Y así también hay un protocolo para presentarnos ante Dios. Y eso está en el Salmo 104. Acompáñenme. Salmo 104. Aleluya. El Salmo 104 dice. Oh Señor, mi Dios, eres grandioso. Te has vestido de honor y majestad. Te has envuelto en un manto de luz. Despliegas la cortina de estrellas de los cielos. Colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia. Haces de las nubes tu carro de guerra. Cabalgas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Fíjense cómo está exaltando a Dios. Las llamas de fuego tus sirvientes. Colocaste el mundo sobre sus cimientos. Así jamás se removerá. Vestiste la tierra con torrentes de agua que cubrió aún a las montañas. A tu orden el agua huyó. Al sonido de tu trueno salió corriendo. Las montañas se elevaron y los valles se hundieron. Hasta el nivel que tú decretaste. Después fijaste un límite para los mares para que nunca más cubrieran la tierra. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacian su sed. Las aves hacen sus nidos y sigue, sigue exaltando a Dios. Exaltando la creación de Dios. Es impresionante. Mire el versículo 24. Dice oh Señor cuánta variedad de cosas has creado. Las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Allí está el océano ancho e inmenso. Rebozando de toda clase de vida. Especies tanto grandes como pequeñas. Miren los barcos que pasan navegando. Y al leviatán al cual hiciste para que juegue en el mar. Todos dependen de ti. Para recibir el alimento según su necesidad. Cuando tú lo provees ellos lo recogen. Abres tu mano para alimentarlos y quedan sumamente satisfechos. Está exaltando la grandeza de Dios. Pero si te alejas de ellos se llenan de pánico. Cuando les quitas el aliento. Mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento se genera la vida y renuevas la faz de la tierra. Que la gloria del Señor continúe para siempre. El Señor se deleita en todo lo que ha creado. La tierra tiembla ante su mirada. Las montañas humean cuando Él las toca. Cantaré al Señor mientras viva. Alabaré a mi Dios hasta mi último suspiro. Que todos mis pensamientos le agraden. Porque me alegro en el Señor. Hasta ahí. Hasta ahí. Hay otro salmo que dice. Entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Este salmo 104 nos muestra como el salmista. Exalta a Dios. Hay un montón de otros salmos que usted puede leer. Y se va a encontrar que siempre inician exaltando a Dios. Después se queja un ratito. Después guarda un tiempito para quejarse. Pero siempre, siempre, casi siempre va a encontrar. Que inicia exaltando a Dios. Inicia alabando el nombre del Señor. Hay un salmo que dice. Entrad por sus puertas. Con acciones de gracias. Por sus atrios. Con alabanza. Alabadle. Bendecid. Su nombre. Dice. Entren por sus puertas. Con acción de gracias. ¿Qué es una puerta? Es lo primero que encontramos en una casa. ¿Sí o no? Cuando yo ingreso por esa puerta. ¿Qué es lo que hago? Con la gente a la que visito. Le saludo. Imagínese si usted. Uy. Acaba de decir algo que nos va a picar un poquito. Imagínese si usted. Entra a la casa de. O alguien entra a su casa. Un invitado entra a su casa y ni lo saluda. Y entra quejándose y diciendo barbaridades. ¿Cómo usted se va a sentir? Bueno. Si tiene confianza quizá va a decir. Mira. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno. Le voy a escuchar. Pero ya. Todo el ambiente va a ser cambiado. ¿Verdad? Se va a poner tensa la cosa. Imagínese si pasa eso. Ahora. ¿Qué ocurre cuando alguien. Van a decir amén al final. Cuando alguien llega a su casa. Y le trae un presente. Un regalo. Ya se. ¿Verdad? Ya se alegra a su corazón. Te traje esto. Un amigo ahora. Vino de Estados Unidos. Y me. Me regaló una camiseta de fútbol. Él sabe que me gusta mucho el fútbol. Eran las cinco de la mañana. Me levanté para. 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 Darle la llave de su camioneta. Que estaba en mi garage. ¿Verdad? Y cuando. Cuando sacó la camiseta. A mí se me fue el mal genio. A mí se me fue el mal ánimo. ¿Verdad? Estaba así chinchudo. Que tuve que abrir la puerta. ¿Verdad? Y me dijo. Eric. Mirá. ¿Verdad? Wow. Mi corazón se ensanchó. Le dije. Gracias hermano. Eso es entrar. Con gratitud. A una casa. Cuando usted viene a la iglesia. Cuando usted ora todos los días. En la mañana. Si es que lo hace. O cuando tiene su tiempo de oración. ¿Cómo usted inicia? Su tiempo de oración. Fíjese. Jesús en Mateo capítulo 6. Nos indica un formato adecuado. De cómo iniciar una comunicación con Dios. Una oración espiritual. ¿Qué es lo que dice? Padre nuestro. Que estás en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dice. ¿Verdad? ¿O qué dice? Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado. Sea tu nombre. Empieza alabando. Empieza exaltando. Entrad por sus atrios. Con alabanza. No quejándonos. Con acciones de gracias. Con gozo. Con alegría. En este caso. En la reunión. Con canciones alegres. Canciones que conecten al pueblo. El Salmo 145. Versículo 18. Acompáñenme. Salmo 145. Versículo 18. Dice. El Señor. Está cerca. De todos. Los que lo invocan. Sí. De todos. Los que lo invocan. De verdad. Lo leo otra vez. El Señor. Está cerca. De todos. Los que lo invocan. Sí. De todos. Los que lo invocan. De verdad. Es parecido. A Jeremías 33. 3. Clama a mí. Y yo te. Responderé. O sea. No hay una opción. Dos. Para el que invoca el nombre de Dios. De verdad. Dice. No hay una segunda opción. Para el que clama a Dios. ¿Qué es clamar? ¿Qué es clamar? ¿Quién clama? Alguien que está desesperado. ¿Quién clama? Alguien que tuvo un accidente. ¿Quién clama? Alguien que está bajo un riesgo de muerte. Con una necesidad profunda. Ese. Comienza a clamar. Los que tienen todo. Los que están acomodados. No claman. Hacen así. Y se les sirve todo. Mucha gente dice. Dios no me responde. Hace rato que estoy orando. Una de dos. O Dios miente. O esa persona miente. ¿A usted qué le parece? ¿Quién miente? Dios no puede mentir. Dice la Biblia. Entonces algo ocurre con esta persona. Que lo quiere todo rápido. Que lo quiere todo fácil. Que no está de verdad. Derramando su corazón. No está invocando a Dios de verdad. Cuando usted y yo lo hacemos. La Biblia dice. No Eric. No el pastor Emilio. No el pastor Adolfo. No el pastor Fede. No. La Biblia dice. Que Dios. Está cerca de los que lo invocan de verdad. Dios. Responde al que clama. Con todo su corazón. Invocar. En este versículo tiene que ver. En el original hebreo. Con proclamar su nombre. Es decir. No decir solamente Dios. Dios. ¿Verdad? O santo. Santo. Que es un atributo de Dios. Sino. Con toda el alma. Con todo el corazón. Hermanos. Los equipos de fútbol. Está comprobado. Científicamente. Que muchos equipos de fútbol. Que están perdiendo. Y están desanimados. Cuando la hinchada comienza. ¿Verdad? No sé cuál es la hinchada mayor. Acá en Paraguay. ¿Cierto? Cuando la hinchada comienza a alentar. Con toda su fuerza. Algo pasa en el equipo. Y de repente el equipo comienza a jugar mejor. ¿Verdad? Y ayer clasificó un equipo. A otra fase. ¿Verdad? Amén. Tiene que decir usted. Aunque no sea de Olimpia. ¿Verdad? La gloria de Dios. Y algo pasa. Y todos los olimpistas contentos. Felices. Los que se ríen son olimpistas ahora. Por ejemplo. ¿Verdad? Algo ocurre cuando proclaman el nombre de su equipo. Cuando exaltan el nombre de su equipo. Bueno. Algo ocurre en lo espiritual. Cuando usted proclama el nombre de su equipo. El nombre de su Dios. El nombre del soberano de las naciones. Algo ocurre. Dios dice. ¿Qué pasa? ¿Me llamaste? Acá estoy. Proclamar su nombre. Aleluya. El Salmo 103. Nos invita. Y nos enseña algo muy profundo. Acerca de la gratitud. El Salmo 103. Dice. Que todo lo que soy. Alaba al Señor. Con todo el corazón. Alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy. Alaba al Señor. Que nunca olvide. Todas las cosas buenas. Que hace por mí. Y ahí comienza a nombrar. Un montón de cosas. Que hace Dios. A su favor. En Reina Valera dice. Bendice. Bendice. Alma mía. A Jehová. Y bendiga. Todo mi ser. Su santo nombre. En Reina Valera. Suena más poético. ¿Cierto? Bendice. Alma mía. A Jehová. Y no olvides. Ninguno. De sus beneficios. ¿Por qué el salmista. Tiene que hablarse? ¿Por qué el salmista. Tiene que. Auto invitarse? Porque seguramente. Estaban ocurriendo. Cosas a su alrededor. Problemas. Que lo agobiaban. Y que. Provocaban. Que él se olvide de Dios. Que se olvide de todo. Lo que Dios hizo. Muchas veces. Las cosas que necesitamos. O las que estamos anhelando. Nos hacen olvidar. De lo que Dios. Ya nos dio. Y algunos. Inconscientemente. Pensamos. Y decimos. Cuando Dios me dé eso. Le voy a alabar. Con todo mi ser. Pero cuánto te dio. Mira un poco hacia atrás. Recuerda. Cuánto ya te dio. No. Si Dios me sana. ¿Verdad? Le voy a alabar. Con todo. Oh. Si eso pasa hermano. Ah. Si. Si yo llego a cobrar. Este juicio. ¿Cómo le voy a alabar. Al Señor. Ey. Ey. ¿Y cuánto te dio antes? Ah. No vas a alabar. Pico. No vas a exaltar su nombre. Entonces. Hasta que tengas el juicio. Entonces. Sos como ese. Proverbio que dice. No me des. De más. No sea que me olvide de ti. Y no hagas que me falte. No sea que te maldiga. Entonces. Una persona que. Dependiendo de lo que tiene. Alaba o no. Dependiendo de lo que tiene. Exalta a Dios o no. No se puede vivir así. Que tu vida con Dios. Y nuestra gratitud. Y nuestra alabanza. Y adoración a Dios. Provoquen que vengan. En todo caso. Si Dios quiere más bendiciones. Pero no dependamos de las bendiciones. Para ser gratos con Dios. Yo estoy seguro que algo estás necesitando esta noche. Y podrás pensar en tu corazón. Sí, pero el pastor no sabe lo que yo necesito. Yo no necesito plata. Yo le tengo a mi papá enfermo. Yo no estoy pidiendo cualquier cosa. Ey, ey. Pará. Tranquilo. Tranquila. Yo no te estoy atacando. Yo estoy diciéndote lo siguiente. Hace un parate hoy. Mira hacia atrás. Ya no te dio acaso muchas cosas como para adorarle. Ya no hizo cosas preciosas a tu favor. Mira el presente. Y te enseño algo ahí. Te digo algo. Animate a adorarle a Dios en fe. ¿Qué significa eso? Adorarle a Dios por lo que aún no recibiste. Pero vos sabés que estás necesitando. Aún no lo tengo, Señor. Pero te adoro y te alabo. Cuando Jesús levantó los cinco panes y dos peces. Él no hizo la oración. Bueno, gente. Discípulos, oren conmigo. Porque cinco mil hombres sin contar niños y mujeres. Si contamos una mujer y un niño por cada hombre. Son quince mil personas con cinco panes y dos peces. Es imposible. Así que vamos a interceder. ¿Están listos? Discípulos, vamos a interceder. Pueblo de Israel, levántese. Vamos a interceder para que alcance la comida. No, Jesús no hizo eso. Jesús levantó las canastas y ¿qué dijo? Gracias, te doy, Padre. Todavía no había pasado. Gracias, te doy, Padre. Por lo que haces. Y cuando bajó, doce cestas llenas la primera vez y la segunda, siete. La alimentación de los cinco mil, después vino la de cuatro mil. Los discípulos en el camino, después en el mar, ahí. Nos hundimos, Señor. ¿Acaso no se acuerdan lo que pasó allá, en la orilla? Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. ¿Cuántos quieren ser gratos? Amén. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, dice. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído. Para recuperar el primer amor, para recuperar ese fuego de gratitud, para encender la llama de la adoración, tenés que hacer una cosa. Número uno, arrepentirte. Dios le muestra el camino a esa iglesia. Arrepentite, número uno. Y número dos, bendice, alma mía, Jehová. Recuerda de dónde has caído. Acordate cómo estabas al principio. Haz las cosas del principio. El primer amor no es una etapa, es un estado. Lo voy a decir otra vez. El primer amor no es una etapa, es un estado. Ya se le va a pasar el primer amor. No, lo que pasa es que está en el primer amor. Por eso nada más lee la Biblia tanto tiempo y ora. Quiere ir a estar en todas partes, quiere servir en todas partes. Ya se le va a pasar. Mucha gente de la iglesia dice eso. El primer amor no es una etapa, es un estado. Quitémonos eso de la cabeza en el nombre de Jesús. Porque el infierno, por esa ignorancia que nos han enseñado por mucho tiempo y que hemos escuchado, se prende de eso y te dice en algún momento esto te va a pasar. En algún momento te vas a apagar. En algún momento esto. En algún momento aquello y tu corazón comienza a desanimarse y el enemigo logra su cometido. Quitarte gratitud. Que te olvides lo que Dios hizo. Y tu corazón se apaga. Ser obedientes. Vamos al punto de ser obedientes. La obediencia trae bendición. Mi abuela que ya está en la presencia del Señor con su voz de mosquito. Siempre me decía, mi hijo, acordate que en la obediencia está la bendición, mi amor. Siempre. Y me martilló la bendita cabeza toda mi adolescencia, toda mi juventud. No me dejó hacer lo que yo quería. Ese versículo. En la obediencia está la bendición. Es algo impresionante. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Vamos rápido. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Dice lo siguiente, hablando del Señor. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. La obediencia se aprende. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dice qué obediente que es. Y a veces como que el obediente en nuestra cultura caída, en la raza del ser humano caído, parece que el obediente es el tonto. Que el obediente es sumiso. Sí, él es que obediente que es. El rebelde está bien visto. El que hace de su vida lo que quiere es un capo, un genio. Pero el que es sumiso a los padres, el que es obediente a la familia, el que quiere honrar a su papá, a su mamá, a Dios, es un bobo. Es un tonto. ¿No te pasa eso? Tengo alumnos que no conocen al Señor. Ellos me hablaron de sus vacaciones y cosas por el estilo. Y le llevamos a las chicas ahí, casados, casados. Y le llevamos a las chicas ahí, yo le miro así. ¿Qué, y vos? ¿Tenés esposa? ¿Sí? ¿No te divertís de vez en cuando? Con ella, sí. ¿A qué le llamás diversión? No, loca, sí. Y por salida de esos viernes de soltero, me dice. Ah, no, no, no. Tengo suficiente con mi esposa, le digo. Tengo mucho. Y como que te miran así como que son un bicho raro. Vamos a ver cómo terminamos. De acá a unos 20 añitos, vamos a ver cómo terminamos. Vamos a ver cómo salen sus hijos y vamos a ver cómo salen los míos. Para la gloria de Dios. La obediencia es algo que provoca una bendición demasiado grande. Y por la obediencia de Cristo estamos acá nosotros hoy. La obediencia no es cualquier cosa. No es poca cosa. Trae bendición. Necesitamos ser obedientes. Cuando Abraham recibe el mandato de Dios. Génesis 22 dice, muy de mañana temprano se levantó. No se levantó tarde. Dice, muy de mañana se levantó. Eso habla de diligencia, de obediencia. Dios bendice al obediente. No al bien intencionado. Santiago 1.22. Ahí nomás unas páginas más adelante. Santiago 1.22. Aleluya. Uy. Dice el versículo 22 de Santiago 1. Bueno, no solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. 23. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Por tu obediencia. El mandato para Jesús era venir, identificarse con nosotros, se bautizó ahí en el Jordán, vivió su vida en integridad, en santidad y debía morir por nosotros, ¿sí o no? Bueno, esa era la misión del Señor, él debía cumplir con esa obediencia. En Juan capítulo 12, versículo 24 al 33, si usted lee, se da cuenta que Jesús estaba en una crisis muy fuerte y él dijo, mi alma está angustiada, ¿pero qué? ¿Por lo que viene por delante voy a pedirle a Dios que me libre de lo que viene? No, Señor, para esto he llegado. ¡Wow! Tenía una convicción, un espíritu de obediencia tan fuerte. Una obediencia tan profunda y el enemigo sabía cuál era su propósito. Entonces en una ocasión, si usted recuerda, se presenta ante Jesús cuando Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto y lo agarró ahí y lo tentó tres veces y en la tercera, fíjese lo que le propone, un atajo. No sé si alguna vez lo vio de esa manera, pero Satanás mismo le propone un atajo. ¿Cuál fue el atajo? Si postraros me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿De qué le estaba hablando Satanás? De su propósito. Si vos me postrás todos los reinos de la tierra, te los doy. ¿Se van a rendir ante vos? Jesús, no hace falta que sufras. No hace falta que pases por tantas cosas. Pobrecito, ¿no tenés hambre acaso ahora? Te propongo un atajo, Jesús. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿No te parece un poco cruel? Te postrás, me adoras y chao. ¿Qué le responde el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Menos mal que no tomó el atajo. Los obedientes no toman atajos. Los obedientes saben que este es el camino y por más que duela, lo van a aceptar porque saben que es lo mejor. Hay muchos caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin es perdición. Y Dios te presenta un camino, muchas veces vayas de sombra de muerte, acéptalo. Camina sobre Él. Vas a aprender obediencia. Dios te va a bendecir. La obediencia camina sobre dos rieles, el enfoque y la dependencia. Dos rieles, el enfoque y la dependencia. Como Hijo de Dios encárgate de solamente dos cosas, escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Nada más. No puede haber obediencia sin escuchar su voz. No puedes escuchar su voz sin ser obediente. No puede haber un corazón jactancioso, presumido para aquel que es obediente. ¿Por qué le escuchó por un mandato? ¿Cómo, Señor? ¿Un paso a la derecha? Sí, Señor. ¿Después? ¿Un paso al frente? Ajá. Llegaste. Gloria a Dios. Llegué. ¿Gracias a quién llegué? Gracias a Él. No me puedo jactar. No hay orgullo en esto. Las glorias de Él. Él me dijo que venga. Él me indicó los pasos que debo tomar. Y acá estoy. Acá me encuentro. La gloria va a ser siempre de Dios. Para decir que eres obediente tienes que haber escuchado una directiva. No suponer que la escuchaste. Una chica le pidió a Dios escuchar su voz y que Dios le dé la fortaleza para obedecer. Y le dijo, Señor, mi dueño, mi amo. Quiero escuchar tu voz y obedecerte. Le dijo. Bueno, le dijo el Señor. Frente a tu casa pasa siempre tu vecina con la cual estás enemistada hace rato. Quiero que te reconcilies con ella. A la tarde va a pasar a la misma hora de siempre. Pasó ese día. Ella estaba adorando adentro, cantando canciones. Muchas veces suplantamos la obediencia a Dios con tiempos de oración. Y decimos, yo estoy orando mucho, pero no soy obediente. De balde. No sirve. Yo le escucho a Dios. ¿Y qué te dijo Dios? Que le perdone, ¿verdad? ¿Le perdonaste? No, no, pero estoy orando. ¿Escuchó la voz? Sí. ¿Obedeció? No. No sirve. ¿Cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Ser gratos y ser obedientes. Solamente con la gracia de Dios vamos a poder hacerlo. Es imposible sin su gracia. Es imposible. José capítulo 1, versículo 8. Y ya paso al último punto. Y vamos a practicar hoy lo que es adoración. Con el último punto Dios nos va a tocar profundamente en el nombre de Jesús. José capítulo 1, versículo 8. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Meditar es considerar, reconsiderar una idea o pensamiento con el fin de comprenderlo a la perfección. Obediente también es aquel que está quieto sin mover un solo dedo hasta que Dios le diga, ahora. El Salmo 46, versículo 10 dice, quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Hay tiempo para hablar, pero hay tiempo donde Dios te dice, cállate. Pero, señor, es injusto. Cállate. Silencio. Pero tengo razón. Tienes razón. Silencio. Sé obediente. En la obediencia está la bendición. Aleluya. Ser extraordinarios. Usemos un momento a David como referencia. David vive, el rey David, vive una experiencia de adoración propia del Nuevo Testamento, de la gracia, estando bajo la ley. Escuchen. David vive en la dispensación de la ley, pero brinca por encima de disposiciones de la ley para hacer cosas que no son propias de la ley. Como, por ejemplo, poner el arca del pacto en una tienda. Ofrecer a Dios, ofrecer a Dios, ofrendas más de actitudes del corazón que de animales sacrificados. David hace perfectamente todo lo que dice en la ley de Moisés, pero le adhiere un condimento actitudinal. Un acercamiento nuevo y lleno de devoción, de amor y de adoración. Los profetas del Nuevo Testamento toman esto. El apóstol Pedro y los profetas del Antiguo toman esto de David y profetizan acerca del tabernáculo de David que será levantado en el día postrero. Eso encontramos en Hechos capítulo 15. Vaya conmigo. Es impresionante. Hechos capítulo 15 versículo 5 al 16. Anote ahí. Yo quiero adelantarme hermanos y leer el 16. Solamente el 16. Lean su casa del 5 al 16. Pero fíjese lo que dice el versículo 16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré. ¿Dónde se restauró el tabernáculo de David? Escuche. En Cristo. Nosotros hoy somos el tabernáculo de Dios. Nosotros hoy somos la casa de Dios. Usted es la casa de Dios. Ahora. Yo con lo sucio que estoy, con las cosas que hice en la semana, con los pecados que cometí. Por gracia. Por la misericordia de Dios. Por el sacrificio de Cristo. Vos sos la casa de Dios. Quizás está un poquito sucia. Hay que pasarle un trapito. Pero sos la casa de Dios. Somos esa casa espiritual. Si David vivió una experiencia extraordinaria. Fuera del orden común. En tiempos de ley. ¿Cómo nosotros no vamos a poder vivir esa misma experiencia y aún más fuerte en tiempos de gracia? Algo ocurre. Algo pasa. Podemos vivir una vida extraordinaria. Tenemos la presencia de Dios habitando en nosotros. El tabernáculo de David fue un cuadro profético de lo que sería la alabanza y la adoración a partir de la cruz. Aleluya. En medio de la abundancia podemos ser extraordinarios. Porque muchos que tienen abundancia son comunes y corrientes como otros. ¿Por qué? Se olvidan de Dios. Pero usted y yo como hijos en la abundancia. Cuando tenemos todo. Cuando todo está bien. Podemos ser extraordinarios. Fuera de lo normal. Gente grata. Gente dependiente. Gente que tiene todo pero dice Señor gracias. Y apoya al reino. Y da al necesitado. Extraordinarios. No hay gente extraordinaria. Créame. Hay gente ensimismada. Metida en sus problemas. Cuando hay abundancia se olvidan de todo. Entonces Dios muchas veces permite crisis. Permite valles de sombra de muerte. Permite situaciones. Y ahí comenzamos Señor te necesito. Señor gracias Señor. Y no desesperamos. Si no nos olvidamos de Él. Créame que necesitamos ser extraordinarios. En medio de la abundancia. En medio del luto. Hay gente extraordinaria. Yo conocí gente extraordinaria. En este tiempo de luto. Una de las hermanas. Su nombre es Suni. Perdió a su esposa hace semanas atrás. Ella siempre sentada acá en el frente. Siempre adorando a Dios. Junto con su esposo. Acá se sentaban. Acá a veces. Y levantaba sus manos. Y lloraba. Y adoraba al Señor. Y Él también. Ahora Él está haciéndolo en el cielo. Y después de haber perdido. A su marido. El siguiente fin de semana. Yo quedé totalmente sorprendido. Ella estaba. En la primer fila. Como siempre. Adorando. Al Señor. En medio del luto. En medio de la pérdida. Exaltando a Dios. Esa mujer. Créame. Es. Extraordinaria. ¿Alguien quiere ser extraordinario? Tiene la presencia de Dios en su vida. Destila esa gracia. Destila esa presencia de Dios. Ahora en el funeral del pastor Emilio Abreu. Sus hijos. Su esposa. Arrodillada. Adorando al Señor. Pasaba por momentos. No sé cuántas veces habrá pasado. Desde las 7 de la mañana. Hasta no sé qué hora. Pasaba. Y le invitaba al pueblo. A alabar a Dios. Le invitaba al pueblo. A exaltar a Dios. ¿Alguien se fue a funerales. De gente que no conoce al Señor. ¿Qué es lo normal que pasa? Llanto. Griterío. ¿Sí o no? Desesperación. Los que tenemos la presencia de Dios. Podemos ser extraordinarios. Fuera del orden normal. Fuera del orden. ¿Qué le pasa? ¿De dónde saca tanta fortaleza? ¿Conociste gente así? Es porque conoció algo. Que quizás vos no conociste. Es porque vio algo. Que vos quizás no viste. Pero Dios te quiere mostrar. Es porque escuchó algo. Que vos no escuchaste. Y Dios quiere que escuches. Dios te llamó a vivir una vida. En abundancia. Una vida. Extraordinaria. Romanos capítulo 8. Ya estoy terminando. Todo esto que estoy hablando hermanos. Está en cada uno de los hijos de Dios. Es cuestión de que te animes. Y que le pidas a Dios su gracia. Para poder vivirlo. Está en vos. Está en vos. Está en mí. Romanos capítulo 8. Versículo 35. Al 39. Dice. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos. O pasamos hambre. O estamos en la miseria. O en peligro. O bajo amenaza de muerte. Como dicen las escrituras. Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Quien nos amó. Y estoy convencido. De que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la vida. Ni la muerte. Ni ángeles. Ni demonios. Ni nuestros temores de hoy. Ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. Pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas. Ni en las profundidades. De hecho. Nada en toda la creación. Podrá jamás separarnos del amor de Dios. Que está revelado en Cristo Jesús. Señor nuestro. Nadie. Nada. Entonces cuando el enemigo encuentra a una persona extraordinaria. Ya no sabe con qué atacarle. ¿Alguien recibió muchos ataques este tiempo? ¿Sí? Es porque el enemigo quiere quitarte la fuerza hermano. No se lo permitas. No le des el gusto al infierno. Quieren hacerte una persona ordinaria. Porque si logras ser extraordinario. Si logras ser grato. Si logras ser obediente. Si logras ser extraordinario. Es decir ser un adorador. Vas a establecer donde te encuentres el reino de los cielos. Y eso el infierno no quiere. Termino acá. En Hechos capítulo 22. Capítulo 16 perdón. Versículo 22 al 34. Encontramos a Pablo y Silas. Siendo extraordinarios. Ellos se encontraban en Filipo. Predicando la palabra del Señor. Y por predicar la palabra del Señor. Los comenzaron a azotar. Los comenzaron a castigar. Vamos a poner un poquito más fuerte el teclado. Porque vamos a ejemplificar claramente lo que pasó. Vamos a intentar por lo menos. Y Pablo y Silas habían sido molidos a palo literalmente. Los tiraron en el calabozo de más adentro. La Biblia en Reina Valera aclara y dice. En el calabozo de más adentro. En la antigüedad del calabozo de más adentro. Significa lo siguiente. Es el lugar para los peores. Es el lugar para los criminales. Es la escoria de la sociedad. Lo peor de lo peor. El calabozo de más adentro era la cloaca de la cárcel. Todo lo que ocurría en la cárcel con las necesidades de los seres humanos que todos tenemos. Iba todo a parar ¿dónde? Al calabozo de más adentro. Los habían castigado, reventado. Los tiraron ahí con olor a... Ya sabe. Todas las circunstancias dadas. El infierno haciendo... Ahora se van a callar. Ahora van a hacer silencio. Miren. Están molidos a palo. Seguramente con hematomas, traumatismos en su cuerpo. Moretones. ¿Alguna muñeca quebrada cuando se quisieron cubrir de una patada? Imagínense. Estaban ahí con mucho dolor. Y no había ibuprofeno ni dolgenal. Pero tenían un arma que nosotros hoy con tanta medicina no tenemos. No recordamos que tenemos en realidad. Ellos tenían un arma tan poderosa que el infierno no se esperó. Que ni siquiera los carceleros se esperaron. Dice la Biblia que estando en el calabozo de más adentro. Ellos comenzaron a adorar y a cantar himnos. Era el lugar perfecto para quejarse. Muchos en consejería me dicen. Pastor, yo conocí a Dios, conocí a Cristo. Me decidí a servir y todos los problemas me vinieron encima. ¿Qué es lo que pasa? Y tienen ganas medio que de apartarse. Medio que están dudando. Estos estaban ahí en el calabozo de más adentro. Por haber predicado el Evangelio. Era el lugar indicado para que, por ejemplo, Silas le diga a Pablo. Por tu culpa estamos acá. Es tu culpa. ¿Por qué estás tan loco? ¿Por qué no te callaste nomás? ¿Por qué me trajiste? ¿Y por qué vos me seguiste a mí? ¿Yo acaso te dije que me sigas, Silas? ¿Yo acaso te dije que me sigas? Nadie te obligó. Nadie te puso un revólver en la cabeza. Nadie. No, no, no pasó eso. Con cualquiera de nosotros seguramente pasaría. Tu culpa es. Viste que siempre buscamos culpables. Nos comenzaron a alabar al Señor. No sé, Silas, no sé qué podés cantar. Silas, no sé qué podés cantar. Y Silas, de repente, ahí todo dolorido, comienza a cantar. Vengo aquí para complacerte. En el calabozo de más adentro. Vengo aquí para deleitarte. Y Pablo responde. No conmigo. Todo dolorido, ¿no? Su corazón agradecido. Enamorado. Vengo aquí. La pregunta de esta noche es ahora. ¿Vos te sentís en un calabozo? Ahora mismo, así, en la realidad de tu vida, ¿estás en un calabozo? Porque si vos me decís, no, hermano. No estoy en un calabozo. Estoy demasiado bien para la gracia y gloria de Dios. Entonces vos, que tenés un poquito más de fuerza que esos hombres que estaban en el calabozo de más adentro. No tenés excusa esta noche para ser extraordinario. Y esta noche, antes de retirarte, levantar tu voz y glorificar el nombre de Dios con todas mis fuerzas. Glorificarle. Decir a tu corazón propio, decirle, hey, hey, hey. Bendice alma mía a Jehová, aunque no tengas ganas. No, desde mi mente nomás. No, Señor. Desde la mente, no. Con el corazón se cree para justicia. Con la boca se confiesa para salvación. Lo que creo dentro de mí, lo confieso. Confieso quien es Dios. Confieso su grandeza. Exalto su nombre. Te aseguro algo. Te apuesto algo. Algo va a ocurrir en tu espíritu. Cuando te animes a abrir tu boca y a declarar la grandeza de Dios. Vas a ver que algo va a pasar. Porque es un principio espiritual. Es un principio de obediencia. Esta noche yo quiero invitar a todos los que estamos en este lugar. A que nos pongamos en pie en esta noche en el nombre de Jesús. Y vamos a cantarle a Dios con todo el corazón. Vamos a ser gratos. Vamos a ser obedientes. Y vamos a ser, escuchen, extraordinarios. Vamos a salir del orden normal. Y vamos a glorificar el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estamos todos ahí! Quizás no sepas la canción. Pero puedes levantar tu voz en oración. ¡Vengo aquí! ¡Venga! 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 ¡Venga!